Música Música Estaba enamorando de ti locamente, tanto, tanto tiempo tenía de poseer la carrera y el ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo. Música 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 Fue el encanto de tus ojos que me enloquece, seguí, fue tu risa más fingida la que me anujó el camino. Música 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 No eras la que te tiene fin, acabaste conmigo. Puedas sentir mi camino, se te lo que sea. El mundo de la puerta que murió, no te loco. Y se te cae ya, podrá decir suerte de un poco de oro. O volveré lejos si mi alma no es de piedra, solo en mi obesidad no te destino de su vida. O sea muy feliz con él, aunque tú no lo quieras. Gracias por dudar contigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que en el resultado iba a ser el mismo. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie, buscaré un lugar. No volveré a volar, siempre vamos de pie. No volveré a volar. No volveré a volar.